Más ya aparecí, no, ya aparecí Venga, venga, venga Trocea Venga aquí, venga aquí, al fondo, al fondo, al fondo Al fondo, playo, al fondo, playo De otro lado, yo a ese lado Puta, cahío Siiii, puta Más paridos esos Legal La primera vez hicimos algo bien como equipo Defendiendo y atacando Aquí viene uno Creo que va a subir las gradas Tranquila, cerca mío Ya lo vi, sí Más ya me vio, hijo de puta Hay uno que nos viene aquí de frente, cajillo Una escalera Voy a tirarme, madre Nada más, escopeta larga, madre Cuidado que está aquí en la esquina, playo Ahí va Escóndate, corre, corre, corre Tiene escopeta, tiene escopeta Andando en frente del árbol Qué jeta, madre Fue puta, madre La mejor partida que le he visto cajillo